Bueno, pues desde aquí Fabricio Lorusso, el trotamundo es político, el análisis de temas globales e internacionales también desde Revista de la ONU. Gracias, ¿cómo estás? Gracias a ti, buenas tardes, yo muy bien. Y sí, la idea de hoy era hablar de qué está pasando en Siria de nuevo, ¿no? Porque... Como detonador de muchas otras cosas, ¿no? Sí, 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 luego nos perdimos. Y en sí mismo un problema. Sí, sí, sí. Bueno, aparte las cosas de Trump semanales, ¿no? Que ya nos tienen ocupados bastante a los que... Dicen que esta del huracán Harvey es la primera crisis que no provoca a él, la primera crisis externa que le toca por un factor... Sí, digamos, natural, entre comillas, aunque, digo, hay muchas que serían evitables, ¿no? Porque reiteró lo del muro, es como ya un loop en repetición, la negociación del TLC como que quiere levantarse de la mesa, claro, es su retórica, ¿no? Pero tiene al final una influencia, tiene respuestas, ¿no? Videgaray también tuvo que contestarle que no se va a apagar el muro. Otra vez estamos, ¿no? De regreso hace seis meses. No obstante que México ha sido solidario y hasta complaciente con su política hacia Venezuela, por ejemplo. Sí, sí, sí. Además, digamos, ha apoyado totalmente junto con Colombia lo de Venezuela. Ahora empiezan las sanciones efectivas de Estados Unidos contra Venezuela. También es un mito de la semana, si lo queremos ver así. Antes se habían sancionado algunos, digamos, personajes del gobierno y sus assets, ¿no? Sus activos en Estados Unidos, que prácticamente muchos no tienen. Entonces, más bien era una medida así más retórica que real. Pero ahora sí están bloqueando las utilidades de Citgo, la empresa venezolana que trabaja con petróleo en Estados Unidos. Es como una filial de la petrolera venezolana. Entonces, no puede repatriar utilidades. Entonces, ya es dinero. Y por el otro lado, están prohibiendo a los fondos americanos, a los ciudadanos americanos, etcétera, norteamericanos, comprar bonos de Venezuela de la deuda. Entonces, también le están cerrando. Claro, tiene otros canales todavía para financiarse, pero Maduro, digamos, el gobierno, pero pues sí ya empieza a hacer algo. No llega a la medida extrema, que sería ya cerrar, digamos, el comercio petrolero. Porque también ya ese sí hace un daño nacional para Estados Unidos. No sé si va a llegar hasta eso. Estados Unidos está adicto al petróleo. Menos la invasión militar. Esa es una hipótesis que yo descartaría. Pero sí, la idea de hoy era pasar de acá a Medio Oriente otra vez. Tú, ¿a qué vamos? Con mucho gusto. ¿Qué ves como mayor prioridad? Era así. No ha habido, digamos, como así, la noticia de la semana, ¿no? Que luego te enganchas de ahí para explicar el contexto. Todavía es el atentado de Barcelona, el ISIS, etcétera, y esas fuerzas que se están combatiendo en Siria. Pero en ese tablero hay muchos movimientos que luego no observamos. Nos damos cuenta a lo mejor después. Los golpes a ISIS no parecen estarlo ni debilitando ni nulificando, ¿no? Hay una política como medio oculta, pero ni tanto, que es antigua de Estados Unidos, que es la de fragmentar. En ese sentido, se puede leer ese jaque que ya hace años se ve en Siria. Entonces, es fragmentar para un post-Assad o para un nuevo régimen sirio que ya pierda mitad de su territorio, por ejemplo, y que sea ya un país que cuente menos en ese sentido. Entonces, la idea es que quede Assad, digamos, el dictador, presidente actual, ¿no? Con el cual empezó también la guerra civil. O que quede otro, ya no importaría tanto, le garantiría lo mínimo a Rusia, sí que quede Assad, pero con una Siria fragmentada, que ya no es la misma de antes, y dividida entre diferentes pueblos que hay ahí. Por ejemplo, también los kurdos en el norte. Una parte podría ir hasta Turquía como para crear un cojín en el norte entre Siria y Turquía, con los kurdos en el norte, que es más el tema de hoy. ¿Pero darles autonomía? Ahora, la cosa es que los kurdos ya empezó, desde 2011 en Siria empezó una revolución de alguna manera, porque así la percibían, así la llamaron también las fuerzas democráticas kurdas, que estaban compuestas por muchos sectores del ejército, había islamistas, estaban los kurdos, incluso hasta el ISIS. El Estado Islámico se lanzó inicialmente como parte de esta revolución siria, que luego degeneró ya en una guerra civil. ¿Dentro de la primavera árabe todavía? Sí, dentro de la primavera árabe. Entonces, con esa inspiración democrática y generacional peculiar, se convirtió en algo diferente, pero una parte de esa revolución que ya traían por su ideología, por su trabajo previo, etc., los kurdos, este pueblo sin nación, este pueblo, bueno, más bien sin Estado, que es la minoría del Medio Oriente de 60 millones de personas más grandes sin un Estado en esa región. Entonces, están perdidos en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria. Entonces, en el norte de Siria, de por sí, establecieron... La región kurda, que luego la bipartición, después de la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Turco Otomano, generó esta situación, ¿no? Es una herencia. El Kurdistán existía, existía culturalmente, existía como pueblo, no era un Estado, pero después de la Primera Guerra Mundial, Francia, Estados Unidos y sobre todo Gran Bretaña, que eran las potencias de la región, pero sobre todo Francia y Gran Bretaña, pues dividieron la región, más o menos como la conocemos hoy, sin Israel, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues dividieron la región sin considerar al pueblo kurdo en ese sentido, que en cambio hoy está desarrollando ya experimentos interesantes en el norte de Siria, sobre todo. Bueno, y que fueron masacrados históricamente. Es perseguido en Turquía, es perseguido en Turquía, lo es actualmente. El líder del partido de los trabajadores kurdos desde el 99 está encarcelado en Turquía, es un preso político, que es Abdullah Ocalán, o Ocalán, también se dice. Y él, pero sigue siendo el ideólogo de la izquierda kurda. Hay dos corrientes ahí, ¿no? Este pueblo está dividido en esos países. Ahora, con la coyuntura de la guerra en Siria, pudieron conquistar su autonomía en el norte, en tres cantones, ¿no? Que están en la frontera con Turquía. O sea, ahí están desarrollando sus propias instituciones, ya según... Pero sin reconocimiento internacional tampoco. Digamos, oficial no, porque no es un estado y tampoco quieren crear posiblemente un estado. Esa sí es la derecha kurda. Es decir, los nacionalistas kurdos quieren crear un estado kurdo. Los de la izquierda kurda, que ahora están en el norte, quieren crear autonomía, un régimen más federal, y se basan en la ideología, o más bien en el, digamos, en la doctrina del confederalismo democrático. Que la acuñó Ocalán desde la prisión en Turquía, y que prevé un estado laico. Es un experimento revolucionario, sobre todo considerando Medio Oriente, un estado laico. ¿Son islámicos los kurdos? Son musulmanes en su mayoría, o son de una religión, el jazidismo, si no me equivoco, que es pre, incluso pre-islámica. Pero sí, son musulmanes de, normalmente son sunís, de la rama suní, del islam. Pero en eso de sus instituciones, sobre todo en el norte de Siria, pero también en Irak, tienen autonomía en el norte, los peshmergas, que son los combatientes kurdos, contra el estado islámico, en este momento están ganándose ciudades como Mosul, por ejemplo, en Irak. Pues el experimento del norte de Siria es interesante en este sentido, porque muy avanzado para la región. Tienen el ecologismo, el feminismo, el confederalismo de ciudades autónomas, pero confederadas. La democracia, la carta constitucional con división de poderes, entonces, digamos así, podríamos decir hasta liberal, pero con una economía que va hacia formas más comunitarias. Podríamos llamarles más socialistas, con términos del siglo XX, pero pues, la verdad que lo que se lee también en la carta del, digamos, el documento de Oshalan sobre el confederalismo democrático, se puede leer, está en internet, y es claro en este sentido, y desarrolla instituciones basadas en una constitución que ahora se están ejerciendo ahí en el norte de Siria y quieren expandir este experimento. Es antiautoritario en este sentido, es como un parlamentarismo a la europea, pero con una democracia más radical. Y en la zona de guerra, que también es muy complicado. Se están instalando en una zona de guerra. ¿Cómo empezaron todo esto? La relación ISIS-Kurdos, ¿cuál es, Fabricio? Es que prácticamente los kurdos armaron sus propias autodefensas. Tienen muchas cosas en común con México este experimento, con dos elementos de México. Los grupos de autodefensas o policías comunitarias, aquí en contra del narco, allá en contra de ISIS, del Estado Islámico. Pero, entonces, en ciudades, pues, está la fuerza de protección, las unidades de protección del pueblo, que son los autodefensas de los kurdos, contra el ISIS en el norte de Siria, ya desde cuando empieza la guerra sin Siria. ¿Para prácticamente como milicia regular? Bueno, ya no son propiamente milicias regulares, pero ya se entrenan. ¿Y es dentro del territorio sirio? Dentro del territorio sirio. Esto es en la descomposición del Estado sirio. Eso se pudo dar justamente en ese vacío de Estado. No normalmente, en cualquier momento, hubieran constituido milicias de ese tipo. ¿Y las fuentes de financiamiento de los kurdos? ¿Petróleo? Ahora, en las regiones que manejan, ahora, para las armas y esas, digamos, para las fuerzas de autodefensas, hubo un apoyo ruso y americano también, durante varias fases de la guerra y actualmente hay momentos en que están combatiendo juntos. La reconquista ahorita de Raqqa, por ejemplo, que también tiene sus riquezas, sobre todo por lo del agua, por el río Éufrates. Entonces, tiene esa riqueza. Por otro lado, tienen su economía propia local. Entonces, de cómo siempre han vivido sus sectores textiles, agricultura, etcétera. Exactamente esa lucha para sobrevivir después y financiarse también que se está jugando ahora. Bueno, no hablé del gobierno que está haciendo Assad. Assad está intentando irse, igual se ve en el mapa, pero hacia Da'ir al-Zawr, que es el bajo Éufrates, hacia Irak, porque ahí sí es petróleo, es control de campos petroleros. Y lo tenía el ISIS también. Entonces, están de Raqqa, tanto los americanos con los kurdos, como el gobierno de Assad, digamos, opositores en este momento, están bajando hacia esa región también para adueñarse de esa fuente de riqueza. Los kurdos también tienen del lado derecho, diríamos, del lado del Tigris, no del Éufrates, del otro lado, cerca de Irak. Tienen esta región fértil en que tienen su mayoría, digamos, ahí del cantón de Yazira, se llama, es el tercer cantón, está Kobani, que es el más simbólico, el más importante, Afrin en el occidente y Yazira en el oriente. Ahí es agricultura, es un área muy fértil, lo conocemos desde las clases de historia del Tigris y el Éufrates, donde nació como la civilización medio oriental occidental, por ahí, ¿no? Entonces, tiene esto, pero si las armas en sí son armas, digo, he entrevistado a un par de combatientes que fueron de Italia a combatir para apoyar la causa kurda contra el Estado Islámico, ¿no? ¿Inmigrantes o italianos? Italianos, italianos, es decir, nacidos en el país, entonces, no, digamos, de segunda generación, no llegados de otro país y nacionalizados, que decidieron ir a combatir, ahora como foreign fighters, pero no para el Estado Islámico, que también hay varios, de europeos, ¿no? Sino, del otro lado, como partisanos, combatientes, llaman, se llaman... ¿Y qué va a pasar en el corto plazo? ¿Qué equilibrio se puede construir? Ahora la cosa es esta lucha para dividir Siria. Todo eso es un juego de potencias, además, encima de todo. Es que ya se convirtió en escenario de guerra internacional, entonces, a ver qué escenario se arma después, si esta autonomía kurda se transforma en algo más, o queda como autonomía dentro de Siria, que es lo que ellos plantean, tampoco quieren la independencia, pero sí quisieran aplicar lo que ya está funcionando ahora, que es el confederalismo democrático, que sería una excepción en una región dominada por dictaduras, o sultanatos, o, digamos, estados islámicos, o estados confesionales religiosos, sería la excepcionalidad establecida ahí. Entonces, ellos le apuntan a eso, pero Estados Unidos parece que quiere ir más allá. Esto en el mediano plazo, independientemente de la presidencia, ¿no? Porque esto no es Obama nada más, no es Trump, más bien es el juego, sí, imperial, ahora sí, en el extranjero. Entonces, ese equilibrio que Rusia toleraría porque Assad podría quedar en una parte de Siria, en la costa, en la capital y en otras regiones, la mayoría del país, pero en el sur y en el norte crear cojines como estados o autonomías que dividirían el país y lo harían más débil como aliado de Rusia, más débil, y Estados Unidos volvería a tener dos aliados más, en el norte y en el sur. En el sur con los drusos o otros pueblos de fronterizos, ¿qué podrían tener ahí? Sí, entonces se está apuntando a esto, claro, con derrota de ISIS, que ya militarmente está retraído, está derrotado. Y apuntando al terror. Pero no en el terror, no en la política, no en lo internacional, en su capacidad de generar imaginarios que atraen luego, no, dimos la otra vez a europeos incluso, ¿no?, para el terrorismo. Entonces, está esa situación. Muy bien. Hoy que hace 100 años, desde la Primera Guerra Mundial, incluso luchaban por su estado, ahora ya no quieren el estado kurdo de por sí, eso lo quieren como los nacionalistas o de derecha kurda, sino que la izquierda le apunta a este modelo diferente que, para terminar, se inspiraba en México, es decir, por un lado que nace como autodefensa el proyecto, luego se convierte en una carta constitucional, en un régimen de autonomía, pero al citar autonomía, o Salán o Salán formuló el confederalismo democrático con base en teorías anarquistas, por un lado, comunitaristas, pero también la autonomía de los zapatistas en Chiapas. O sea, los caracoles como confederadas, democráticamente, en este sentido se inspira. Ese está el paralelismo ahí. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Por la revisión hoy de la situación internacional, con énfasis en Siria, aunque siguen pasando cosas en otras partes del mundo. Yo continuo, porque tenemos alguna entrevista y tenemos también, bueno, pues una cuestión muy delicada y muy grave de lo que ocurrió en Siria con la desaparición.